¿Qué tal amigos? Sean bienvenidos a un nuevo video. La última vez que hicimos el análisis del segmento de los sedanes compactos fue justamente en mayo del 2019. Después de un año hagamos nuevamente este comparativo de todos los productos del segmento y veamos cuáles son los que ofrecen la mejor relación costo-beneficio para que podamos decidir la mejor opción a compra. Esto es Motoren, acompáñanos. Realmente ha cambiado muy poco este segmento a lo largo de todos estos meses. Algunos vehículos han recibido actualizaciones, pero ninguna novedad que sea sobresaliente. Definitivamente el mayor cambio es el precio, que en algunos productos será bastante notorio y lo compararemos con el precio que compartimos en la edición pasada de este análisis para ver el incremento que han sufrido. Seguramente a finales de este año volveremos a actualizar el análisis de este segmento porque nos mantenemos a la espera de lanzamiento de la nueva generación de dos productos, el Nissan Sentra y el Hyundai Yelantra, además de que llegará un nuevo competidor al segmento, el Jack J7, con una propuesta que se ve muy interesante. Sin duda estos productos llegarán a mover el segmento. Por el momento encontramos siete exponentes en México, se irán mencionando por orden alfabético de marca. El primero en aparecer es el Honda Civic. Este es uno de los sedanes con mayor aceptación en nuestro mercado y ha logrado generar una gran reputación año tras año. Con el inicio de esta nueva generación enfrentó algunos baches, pero nada que la marca no haya podido corregir y mantener la confianza de los consumidores. Con este vehículo encontramos un nivel de seguridad que es muy bueno, al igual que casi todos los competidores del segmento. Buena estructura, asistentes electrónicos completos y seis bolsas de aire. En esta ocasión decidimos penalizar a todos los productos del segmento con un punto por no ofrecer tecnología preventiva de accidentes, elementos como alerta de tráfico cruzado y alerta de colisión frontal con frenado autónomo de emergencia, ya que hay un producto más económico que ofrece estos asistentes. El apartado mecánico es otro de sus puntos fuertes. A través de dos mecánicas, un 4 cilindros de 2 litros en las primeras versiones o un 1.5 litros turbo en las superiores ofrece buena respuesta y agilidad. También es importante remarcar la suspensión independiente en cada rueda, lo que lo convierte en uno de los mejores exponentes para salir a carretera. Seguramente estás pensando en el tema de la CVT y te invitamos a que hagas tu prueba de manejo y compruebes que Honda logra una de las mejores configuraciones para esta transmisión. Es verdad que sería más divertido este auto con otro tipo de transmisión, pero no lograría los excelentes consumos de combustible que da esta CVT. Es justamente la razón para usarla. Con este auto nosotros logramos superar con facilidad los 12 kilómetros por litro en la Ciudad de México. Habitabilidad y calidad son apartados promedio con este auto, pero encontramos su talón de Aquiles en el equipamiento y el precio. Claro que este no es un vehículo austero, pero el precio por el que se ofrece deja de ser en apartados tecnológicos. La iluminación exterior solo es led hasta la versión que rebasa los 450 mil pesos. El sistema de infoentretenimiento no es completo desde la primera versión y así podemos seguir encontrando más detalles que otros rivales ofrecen por menos dinero. Así que a pesar de ser un gran vehículo, la relación costo-beneficio se ve afectada. El segundo producto es el Hyundai Elantra. Este era de los vehículos más desactualizados del segmento. Los precios siempre han sido competitivos, pero el problema ha estado en la mecánica, principalmente con la transmisión automática, la cual era poco refinada y aumentaba mucho los consumos de combustible. En diferentes ocasiones que tuvimos a prueba este vehículo rondábamos los 9 kilómetros por litro. Hyundai por fin actualizó a este sedán y puso la transmisión IBT que introdujo el Ford a México con el cambio de generación, sin llegar a sorprender en dinamismo, pero el manejo y consumos de combustible mejoran. De ahí en fuera podemos decir que es un vehículo promedio. Nivel de equipamiento bueno, habitabilidad competente, calidad adecuada y seguridad buena, pero desgraciadamente tiene un fuerte rival dentro del mismo grupo de la marca. El Kia Forte por un menor rango de precios ofrece un mayor nivel de equipamiento. Si ambos productos comparten muchos elementos, ¿por qué optar por la opción más costosa que ofrece menos? Muy rara la configuración de Hyundai y los precios que escogió. El tercer producto es el Kia Forte. Con la llegada de su nueva generación, Kia dio un fuerte golpe al segmento. Algunos comenzaron a llamarlo el nuevo rey de los sedanes compactos y no precisamente por ser el mejor producto en todos los aspectos. Aunque tuvo una evolución interesante en la transmisión automática, la mecánica sigue siendo conservadora, la calidad del vehículo es promedio y el desempeño no sorprenderá a nadie, pero la relación costo-beneficio da poco para criticar. Solo por detrás del Nissan Sentra, este es el vehículo con los rangos de precios más económicos. Desde la primera versión encontramos elementos en equipamiento que ninguno otro ofrece y podemos decirte que ya es un vehículo completo dentro del rango de los 350 mil pesos, que es donde las demás marcas ofrecen las versiones intermedias. ¿Cómo lo logra? Haciendo uso de una mecánica que desde el principio calificamos como conservadora, pero no por eso mala. Sin ninguna pretensión deportiva, este vehículo ofrece trayectos cómodos, prestaciones que han sido suficientes para justificar una buena relación costo-beneficio y ganar a muchos consumidores. Este es el tercer sedán compacto más vendido en México. En 2019 logró colocar 17 mil 712 unidades. El cuarto vehículo es el Mazda 3. Si regresamos a principios del 2019, uno de los autos más esperados a nivel mundial era la nueva generación de este Mazda 3. México fue el país elegido para iniciar sus ventas. Quizá no como lo esperábamos, ya que se hablaba mucho del nuevo motor Skyactiv-X y aquí mantuvo el mismo motor de su predecesor, además de que dio un paso atrás en el sistema de la suspensión. Pero como el amor entra por los ojos, el diseño del auto cautivó a muchas personas. Y aunque el diseño siempre será algo subjetivo, en este 2020 salzó con el premio del mejor diseño. Pero además de esto, ¿qué otros puntos son sobresalientes? La seguridad es un poco mejor que la de los vehículos que se han mencionado hasta este momento. Agrega una bolsa de aire extra para las rodillas del conductor y alerta de tráfico cruzado. El motor es el más grande y potente del segmento. Es el 2.5 litros de aspiración natural que genera 186 caballos de potencia y 186 libras-pie torque. Aunque fue criticado quitar la suspensión independiente del eje trasero y poner una barra de torsión, te podemos asegurar que es algo casi imperceptible dentro de la ciudad, aunque en carretera ya es otra historia. Y por usar el motor más potente, los consumos evidentemente no serán los mejores. Usuarios se quejan de rondar los 9 kilómetros por litro, aunque en nuestras pruebas hemos logrado superar los 10 kilómetros por litro en la Ciudad de México. La calidad es otro de los puntos sobresalientes. Esta nueva generación aumentó el refinamiento de los materiales y puso especial énfasis en la insonorización de la cabina. El equipamiento es bueno sin llegar a ser el más completo, pero el problema lo encontramos al llegar a la habitabilidad. El espacio de la segunda fila es el más reducido del segmento. Hablando de un segmento con enfoque familiar, este vehículo no es el que satisface de mejor forma esta necesidad. Conociendo todos estos pros y contras, la relación costo-beneficio se mantiene como una de las mejores. Por todo esto, ha logrado colocarse como el cuarto sedan compacto más vendido en México. En 2019 comercializó 14.553 unidades. El quinto vehículo es el Nissan Sentra. En definitiva, este es el producto más desactualizado. Todos los sedanes compactos ya han recibido uno o hasta dos cambios de generación y este Sentra se mantiene en la misma desde el 2013. Algo que no le perdonamos es escatimar en elementos de seguridad. En la primera versión elimina bolsas de aire y en ninguna versión cuenta con control electrónico de estabilidad. El equipamiento no es sobresaliente, la calidad está por debajo del promedio y la mecánica es la menos competitiva, pero sobresalen a ofrecer una muy buena habitabilidad y ser el producto más accesible. Fórmula que le ha funcionado por muchos años a Nissan en un mercado poco exigente. Esto se ve reflejado con el título del sedán compacto más vendido en México en el 2019. Logró comercializar 21.904 unidades. Que sea barato no lo vuelva una compra con buena relación costo-beneficio. Y no podemos recomendarte este vehículo a compra, pero cada vez se acerca más la llegada de su nueva generación, la cual promete mucho. Quizá Nissan repita la estrategia que usó con el Versa para este segmento. Introducir la nueva generación del Sentra, pero bajo otro nombre dejar la versión más económica del Sentra actual. Quizá podría llamarse el Nissan S-Sense. El sexto vehículo es el Toyota Corolla. El auto más vendido en el mundo y el tercero con mayor comercialización de Toyota en México, quedando por detrás de la Hilux y la Rafford. Estrenó su nueva generación en la segunda parte del año pasado como modelo 2020. La seguridad siempre ha sido buena. Muy buena estructura, asistentes electrónicos completos y es el vehículo que ofrece más bolsas de aire, 8 en total, pero queda de ver en asistentes preventivos como sensor de punto ciego o alerta de tráfico cruzado que otros rivales ya ofrecen. El equipamiento es competitivo. Encontramos faros con un proyector bilet desde la primera versión, pero aún no es amigable con todos los smartphones. Solo tiene conectividad con Apple CarPlay, faltan puertos de carga en la segunda fila, etc. La mecánica no es para sorprenderse que sea conservadora. Mantiene el 1.8 litros de aspiración natural en las primeras versiones con 140 caballos de potencia y hasta la más equipada agrega un 2 litros con 168 caballos de potencia acoplados a una transmisión CVT. Esta mecánica no es para nada dinámica, pero cumple muy bien con su trabajo ofreciendo trayectos cómodos con la potencia necesaria. No es un vehículo rápido, pero tampoco es un vehículo que sea lento. Con esto se logran excelentes consumos de combustible. Con el motor de 2 litros logramos promediar 12.4 kilómetros por litro, los mejores del segmento, pero quien compra un Corolla lo hace por la fiabilidad. Las mecánicas, aunque son conservadoras, sabes que no dará ningún problema y la calidad general sin pretender un ambiente lujoso es de las mejores, lo que se refleja en la durabilidad. Así termina siendo una de las mejores opciones a compra, aunque podría no ajustarse a todas las necesidades. Y el último vehículo que compite en el segmento es el popular Volkswagen Jetta. El inicio de esta nueva generación fue algo complicado. El producto sin duda daba un salto importante, nueva plataforma, mecánicas y mayor nivel de equipamiento, pero los precios fueron muy altos para que mantuviera el mismo nivel de ventas que su predecesor. Sus rivales comenzaron a aumentar los rangos de precios y este Jetta dejó de verse tan caro, además de que la versión de entrada comenzó a ofrecerse por debajo de los 300 mil pesos mexicanos. Aprovechando la fama de sus generaciones pasadas, volvió a colocarse como uno de los sedanes compactos más vendidos, solo quedando por detrás del Sentra. En el 2019 comercializó 20 mil 469 unidades. Es un producto muy completo, la seguridad es completa, solamente quedando a deber en tecnología preventiva de accidentes al igual que todos sus rivales, la habitabilidad es de las mejores, el dinamismo del motor 1.4 TSI lo convierte en uno de los mejores exponentes para salir a carretera, junto con el Mazda, pero con mejores consumos de combustible. El equipamiento es muy competitivo y la calidad, al igual que con Toyota, es de las mejores. Sin ser un ambiente lujoso, el nivel de ensamble y durabilidad de materiales es de los mejores. Así, Volkswagen logra un producto muy equilibrado. Los rangos de precios nuevamente han aumentado y no podemos decir que los justifiquen las versiones superiores de equipamiento, pero las primeras resultan una gran relación costo-beneficio. Te dejamos la tabla general comparativa de calificaciones para que puedas poner pausa y verla con mayor detenimiento. Los productos con mejor calificación global son el Kia Forte, Toyota Corolla y el Volkswagen Jetta. Esto no quiere decir que sean la mejor compra en todas sus versiones de equipamiento. Quedaron por detrás grandes rivales como el Mazda 3 y el Honda Civic, no por ser productos inferiores, pero la relación costo-beneficio fue mejor con los tres antes mencionados. Aún así, siguen siendo una buena opción a compra. Así que te invitamos a suscribirte y no perderte la segunda edición de este análisis que te compartiremos la próxima semana. Allí abordaremos nuestras recomendaciones definitivas a compra por rangos de precios. Si quieres profundizar más sobre alguno de estos vehículos, te invitamos a visitar la reseña individual de cada auto que puedes encontrar en el canal. Recuerda que esta solamente es nuestra opinión, son las herramientas que te damos para que tú seas la última palabra y que tomes la mejor decisión de compra para ti. Y no olvides que encuentras nuevo contenido todos los martes, jueves, sábados y domingos en nuestro canal y nos vemos muy pronto tras el volante de otro vehículo.